En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, qué hermoso es poder llegar al final de esta jornada y poder estar aquí hablando contigo. No me quiero ir a dormir sin antes reconocer mis faltas y pedirte perdón. Amén. 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 o herido. Permite, mi Señor, que pueda sanar las heridas de los que me han hecho el daño. Quiero perdonarlos y seguir adelante. No permitas que mis resentimientos dañen o hieran a los demás. Que hoy no dude ni un momento de tu gracia y de todas las capacidades que me has regalado para enfrentar la vida con valor y firmeza. Estoy seguro de que es tu mano, Señor, la que interviene en cada momento y me salva. Sana lo que todavía no haya podido superar y que me hace daño en el corazón. Aquello que no me deja despertar y salir adelante. Te entrego cada situación dolorosa en mi ser para tener una vida tranquila y sin resentimiento que me daña el corazón. Pongo, mi Señor, todo lo que soy en tus manos y te suplico que me ayudes a comprender las dificultades que tengo para poder saber cuáles son sus causas y entender cómo poder darle solución. Señor, ayúdame a echar de mi vida sensaciones de miedo y de inseguridad, ya que con ellas no podré dormir sereno. Aquí estoy, Señor. En esta noche vengo a tu lado para pedirte que me bendigas con tu presencia, para recibir tu amor y tu fortaleza, para calmar todo mi ser, para que sanes mis heridas y me ayudes a tomar el camino correcto. Cuida a mis seres queridos y hazlos cada día más cercanos a ti. Sé que si tú estás con ellos, estarán de la mejor manera. Te pido que los bendigas y si les fallé, te suplico que ellos me perdonen. No quiero, mi Dios, guardar resentimientos en mi ser. Quiero ser humilde de corazón. Por favor, Señor, protégeme de la maldad y de los espíritus del mal que buscan la perdición del alma. Gracias por cuidarme y salvarme de los que buscan el daño. Gracias, mi Señor, porque me resguardo en tu corazón. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificio legítimo si confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha oído de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Y ahora, bendecid al Señor los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Guárdanos, Señor, durante esta noche, ya es que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que bebe y reina por los siglos de los siglos. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como ver a la Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote, que tengas un descanso reparador.